¿Qué le ibas a pedir a los reyes? Una dos pro y una para ponerla aquí. Ahí trae de todo, trae para ponértela aquí en el brazo. Gracias. Ay, no. Que grabes chido, la neta esa graba es chidón. Gracias. Te lo agradezco muchísimo. Gracias. De hecho ya lo quería cerrar el canal porque dice... ¿Neta? Es que yo llegamos aquí a las 4 de la mañana. ¿Cómo quiera se levantan? Ahorita a las 2. A las 2, no manches. Ya de cuenta, llegamos a las 4 de la mañana. Tendemos rápido y nos vamos luego a la barriada. Su papá me regaló este para regalarlo igual en el canal. Entonces, para que se motiven y vayan a apoyar su canal del morrillo, aquí abajito en la descripción habrá un link de Glim.io. Algunas horas después... ¿Qué onda, mens? El día de hoy quiero invocar a toda la gente en el ámbito de los videojuegos. Que le guste comprar videojuegos, que le guste restaurar, que le guste reparar, que le guste todo este ámbito que hacemos aquí en el canal. Quiero invocarlos absolutamente a todos. Quiero que todos hagamos esta colaboración por una buena causa para apoyar a gente con talento que le está rompiendo aquí en YouTube. Y yo voy a poner de mi parte. Quiero que ustedes pongan de la suya. Si quieren saber de qué va este proyecto, quédense con nosotros. Que enseguida comenzamos. Supongo que ya sabrán más o menos de qué va este asunto por la miniatura. Y no se los voy a hacer tan largo la explicación. Hace aproximadamente un año, exactamente son ocho meses, ¿no? Pero pues ya más o menos vamos para el añito. Esta personita de aquí nos encontró en el tianguis. A mí, al Mavis. Él empezó a hacer todo este tipo de cosas, ¿no? Ir a los tianguis a chacharear, reparar sus videojuegos y hacer todo este cambalache. Y unos tres meses aproximadamente después nos encontramos a su mamá. Nos dijo que el niño nos había estado esperando y todo eso, pero pues que no habíamos ido últimamente. Y pues es el tiempo que dejamos de ir al tianguis. Tiempo después lo volvimos a encontrar, pero la neta es que yo no sabía que tenía un canal de YouTube. Y hasta hace poquito me lo compartieron y la neta fue como de, what the fuck, neta, ¿este morro hace lo que hace? ¿Cuándo habían visto a un niño haciendo todo eso, no? Desarmando un control de Play 4, cambiándole piezas y todo el asunto. Sinceramente yo conozco gente que le dobla o le triplica la edad y hasta la fecha no se atreve a hacer este tipo de trabajos. Y que lo haga este morro me da muchísima nostalgia, pero nostalgia muy pero que muy cabrona. Vean cómo empezó él, vean cómo empezó y vean cómo empecé yo hasta aproximadamente a la madre. 8 años aproximadamente igual empecé yo, ya casi 9 años, casi a la misma edad que él, pero yo no tenía su capacidad en aquel tiempo. Si yo actualmente ya tengo esa cantidad de suscriptores, esa comunidad tan bella que se ha forjado a través de los años, imagínense lo que no va a lograr este otro morrillo. Entonces quiero llegar al punto, queremos apoyarlo dándole un apoyo muy chingón, porque la neta tiene una cámara muy perra, ha de tener una cámara como una Canon que enfoca bien machín así, pero para grabar en los tianguis todavía graba con su celular. Y se entiende, ¿no? ¿Quién se lleva una cámara de estas al tianguis? La neta pues yo hasta la fecha no me la llevo. Y no porque sea cara, sino porque es muy visible, muy ostentosa, no sé cómo explicarlo, llama muchísimo la atención. Vean, no sé, llama mucho la atención. Y lo adecuado para grabar en los tianguis, sí, claro que sí, es GoPro. Y supongo que ya reconocen esta funda los que vieron los videos anteriores, y es que compramos esta GoPro en la casa de empeño. Veanla, ya le conseguimos lo que sería la carcasa. Con esta carcasa puede grabar en el exterior, la que traía era para grabar en el agua. Y la neta, estas carcasas le cohiben un poco al micrófono y se escucha extremadamente feo. Es un audio muy caca. Necesita un tipo de carcasa de este tipo que deje al aire lo que serían los micrófonos. Que deje expuesto todo esto. Esto es lo que se ocupa para grabar en el exterior. Y pues ya la tenemos, tenemos aquí su cargador. Aparte pues ya también su cristal templado, vean, no se lo pusimos para que él tenga el honor de ponérselo. Es de las cosas más satisfactorias. Cristal templado para esta GoPro. Van a decir, espector, ¿cómo va a grabar el morro? Que no sé qué. Esta GoPro es una Hero 7. Esta GoPro desde esos tiempos ya tiene el mismo lente que las Hero 9. En sí, de las pocas diferencias que hay entre Hero 7 a Hero 9. Es el enfoque y lo que sería la estabilización de las cámaras. No hay tanta diferencia como uno pensaría. Entonces el morrillo con esta cámara ya va a poder grabar. En 4K. Y sé que va a salir algún experto diciendo que estas cámaras ocupan memorias muy caras. Y que no la va a poder ocupar. Pues, ¡tarán! Una memoria de 128 GB. Esta no rinde demasiado. Es la que yo ocupo. Para ir al Tianguis voy bastante sobrado. Y él también lo irá. Obviamente tiene las características para grabar en 4K. Sin ningún tipo de problema. Para ir al Tianguis se ocupan muchas cosas. Surgen demasiados problemas que hemos estado solucionando a través del tiempo. Por ejemplo, la pechera. Por ejemplo, si quieres ponerla en la muñeca. Así que, también le pedimos por Amazon un pack de 50 accesorios. Vean. Tiene tornillos. Tiene pechera. Tiene sombrero. Bueno, tiene el gorrito para la cabeza. También tiene el de la muñeca. Por si quieres ir grabando así. También, pues, la pechera. Tiene todo eso. También tiene un tripié. También tiene este para el agua. Por si la quiero echar al agua. Que este esté flotando. Veanlo. Tiene un montonal. Pero que montonal de accesorios. Veanlo. Lo puedo ocupar de la forma que sea. Hasta para la bici. Veanlo. La neta es que hay muchísimas utilidades. Esto le va a solucionar todos los problemas que se le vayan presentando en el camino. Que la cámara está muy alejada. Que la cámara está muy cerca. Le pones un extensor. Que no sé qué. Para que se vea de más lejos. Todo lo va a tener solucionado. Con este kit de accesorios para su GoPro. Ya está todo solucionado en cuanto a video y todo eso. Y también le agregamos otra cosita. Uno de los problemas para empezar a grabar es el audio. Él tiene un muy buen audio. Lo sé. Tiene un buen audio. Pero puede tener uno mejor. Yo lo estuve viendo como graba sus videos con su diadema gamer. La neta es que sale muy buen el audio. No sé qué diadema es esa. Pero graba muy chido. Pero pues para que se vea más perrón. Más profesional. Vean. Uff. Interfaz de audio papá. Para conectarle más y más micrófonos. Le va a poder conectar a micrófonos, audífonos. Y si la quiere usar desde el celular. Papá. Es Bluetooth. También lo va a poder conectar a su celular. Cualquier cosa para grabar en simultáneo. Incluso si estás viendo este video. Vas a poder conectar. Por ejemplo. Esta la conectas a tu computadora como webcam. Conectas este micrófono. Y tus videos desde casa. Los podrás grabar de una. Pero eso ya. Después lo hablamos. ¿No? Micrófonito. ¿Vean? Micrófonito. Chulada. Micrófonito. Está bueno. Ahí está. Está bueno para empezar. Tenemos lo que sería el este. Para el tripié. Tenemos un mini tripié. Veanlo. Lo pones en su basecita. Y chulada. ¿No? Para grabar videos bien perrón. Entonces ya tenemos todo solucionado. En cuanto a video. Ya tenemos todo solucionado. En cuanto a audio. El canal del morrillo. Va a ser de muy buena calidad. Pero ¿saben qué falta? Los espectadores. Y aquí es donde queremos pedir la ayuda. De todos ustedes. Nosotros con todo esto. Ya pusimos de nuestra parte. Ahora quiero que ustedes pongan de la suya. Estaría muy pero que muy chingón. Quiero que ustedes vayan a su canal. Vayan a sus videos. Veanlo. Si les gusta comenten. Que chidos videos. Denle apoyo. Suscríbanse. Este canal. La neta. Que la va a romper. A la madre. No sé. Perdonen por esta introducción. Tan pisi larga. Pero la neta. Es que estoy muy emocionado. Y tenía que enseñarles. Todas estas cosas. El día de mañana. Vamos a ir a dejarle todo esto. Vamos a ir al tianguis. A ver si de suerte lo encontramos. Por ahí leímos en los comentarios. Para no spoilearle. Que vamos a ir. Que se pone los días martes. Desde las 5. Hasta la 1 de la tarde. Al parecer. Así que mañana vamos a ir. Es un horario muy amplio. Yo creo que vamos a ir. Más o menos. A las 10 de la mañana. A entregarle todos estos regalitos. Le vamos a decir. Que subo un último video. A ver si le puedo hacer un unboxing. A todo eso. ¿No? Estaría chido. Estaría chido ver esto en sus manos. Ver como lo utiliza. No sé. Me encantaría verlo. Y si lo hace. Se los voy a poner en la descripción. Para que vayan a ver su video. Para que la rompa. Y algo más. Si hay algo en lo que sería supuesto. Por ejemplo. Un control de play 4. Así. Que le gustan mucho a él. Lo vamos a comprar. Y lo vamos a sortear. ¿Y saben qué? El único requisito. Para ese sorteo. Será suscribirse. A su canal. Si. Solo eso. Suscríbanse a su canal. De él. Va a ser el único requisito. Para ganarse. Lo que compremos. En su puesto. Y algo reparado. Por él mismo. La neta. Que piso orgullo. Tener algo reparado. De estas manos. De este morro. La neta. Talentazo. Sin más que decir. Pues. Nos vemos mañana. Algunas horas después. Y bueno men. Pues ya estamos aquí. En el famosísimo tianguis. De las torres. Quiero que lo watchen. Quiero que lo observen. Qué bellísimo es este tianguis. El puesto del niño. Si lo ven a estas alturas. Está más o menos por allá. Más o menos por allá. Entonces vamos a ir hasta allá. Y no vamos a grabar hoy recorrido. No vamos a grabar nada. Absolutamente nada. Hasta que estemos con el morrillo. Así que ahí les va esta transición. A ver si no pasa el control. Los dos de WAN. Si son pedo. A menos de que hayan poquitos. No está mirado. ¿Qué onda bro? ¿Qué onda bro? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Qué onda? ¿Bien? ¿Estás tan jalando? Sí. Sí. ¿Estás tan jalando? Yo creo que me llevo una. De hecho si trae la aplicación. La puedes escalar en la aplicación. Ah, va, va. Pero si. ¿Nos podemos tomar un video o una foto? Claro. De hecho yo vine a grabar un video contigo. Ah. A ninguna vez. ¿Y con qué grabas tus videos aquí? ¿Con el celular? De hecho con eso. Es que de hecho no tenemos, este, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Cámara. Apenas estábamos conmigo, pero con esas nos la lleventamos. No manches. ¿Ah? Sí. ¿Y para grabar así? ¿Qué fue que hacen unos enfoques chidos? ¿Igual graban con ese? Sí. ¿A poco? No, antes de ver, está muy chido. Sí, se graba chido, eh. De hecho, es que él los edita. ¿Él los edita? No manches. No. Yo nomás, yo nomás lo voy grabando, pero él hace todos los demás, las miniaturas. Hoy venía a darte un regalo. Sí, voy a traer. Estoy grabando, pues. ¿Cómo creen? ¿Cómo creen? Todos los familiares piensan que no. ¿Por qué no? Por eso lo dejó de hacer, porque le decían, ah, no se le indica. Te digo que su primer video, cuando tenía 8 años. Mira, primero abre este. Gracias. Ay, no. Gracias. 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 Ya, para que grabes chido. La neta, esa graba es chido. Gracias. Gracias, no. Esa cámara graba en 4K y aquí también te... Hacimos esta. Es una memoria pa' esa. Gracias. Muchas gracias, Héctor. Esta es de 128. Y, mira, esta también. Así que hasta agarro ese. Por favor. Estás temblando, man. Estos son accesorios para la GoPro, como esta, mira. Para ponerla. La cuchera, para ponértela en la cabeza. Esto es lo que estaba peleando. ¿Qué le ibas a pedir a los reyes? Una GoPro y una para ponerla aquí. Ahí, pues ahí está, mira. Ahí trae de todo. Trae para ponértela aquí en el brazo. Trae un tripié, creo. Para la bicicleta. Ahora te lo cierro. Y me la creo. No, pero espérate, que todo va a falta. Ese es para la computadora. Ese igual, si grabas en celular, se lo puedes conectar al celular y grabar con este micrófono. Tiene Bluetooth. Gracias. Te lo agradezco muchísimo. Gracias. De hecho, ya lo quería cerrar el canal porque dice... Es que todos le dicen que no lo va a armar o algo así. El primer video que ven del canal que está, es el primero que hizo. Y desde ahí ya no quiso seguir porque todos le decían... No hagas eso, que nunca va a salir y que no sé qué. Y ahorita se volvió a empezar a animar y... Pues que... Poco a poquito la ha levantado y pues es lo que ahorita está tratando. Va bien. De hecho, va bien. Su canal sí lo he visto con calidad. Está chido. Es que la neta yo empecé de su edad. Bueno, no. ¿Cuántos años tiene? Yo 12. 12. Ah, no. Pues sí empezamos de la misma edad. Pero yo la neta no hacía lo que hace él. No se me da un chingo de nostalgia. Que pueda ser todo... Todo... Toda esa onda. No, la neta yo no subía tantos videos así como él. Digo, para venir a lamparear, ¿cómo se llenan? Ve, he visto que... Llego aquí a las... Yo llegamos aquí a las 4 de la mañana. Como quieras, se levantan. Ahorita a las 2. A las 2, no manches. Ya tengo que antes llegamos a las 4 de la mañana. Tendemos rápido y nos vamos luego luego a la lampareada. Pues ahí estamos en contacto en Watts. Y me mandas... Sí, le echando ganas. Gracias. Va chido. Va, sale. Muchas gracias, se les agradece de corazón. Me cae que nunca pensé. La verdad. Va. Que onda, bros. Miren, pues ya regresamos aquí a casa después de un rato, ¿no? Ya algunas horas después. Aquí tenemos lo que serían los controles. Este control yo lo compré para el sorteo. Que les había dicho para que apoyaran su canal y todo eso para regalarlo aquí. Pero al final del día, su papá me regaló este. Para regalarlo igual en el canal. Entonces, para que se motiven y vayan a apoyar su canal del morrillo. Aquí abajito en la descripción habrá un link de Gleam.io. En donde ustedes ahí simplemente por suscribirse al canal del buen Eder de Dándole Vida a Tu Basura. Ya estarán participando para ganarse uno de estos controles. Es decir, lo único que tendrán que hacer es suscribirse a sus redes sociales. Todas estarán solamente de él. O sea, si ahorita vemos que se abre un Instagram, que se abre un Facebook, que un canal, que no sé qué. Vamos a poner todas sus redes para que lo vayan a seguir. Por si es que le quieren comprar algo. Porque miren, la neta es que él se rifa reparando las cosas. 10 de 10, ¿eh? Vean. Están chulísimos. En cuanto a funcionamiento, no se diga. Porque él sí sabe reparar y todo eso lo asesoran y está muy chingón. Sin más que decir, yo soy Xpector, a.k. el dios de esta basura. Aquí está mi compa, el Mavis. Recuerden suscribirse a su canal. Y pues bueno, el día de hoy hicimos este videazo para uno de ustedes. Y espero que pronto se pueda volver a hacer. Así que, sin más que decir, nos vemos hasta la próxima. Adiós. No lo creen así humanos y el futuro es de ustedes. No lo dejen en mis manos. ¿Acaso es que ya lo olvidaron? Deja a Jesús en las uñas y lo llenaron de clavos.